Hola que tal, bienvenidos al informativo del Eje Cafetero de PorteandoTV.com Luego de la cuarentena por la pandemia del coronavirus, el 11 Caldas de Manizales y los equipos del fútbol profesional colombiano regresaron a los entrenamientos individuales. El cuerpo técnico del 11 Caldas de Manizales, comandado por Uber Boder, dio una conferencia de prensa virtual en donde el equipo blanco anunció estas palabras. Que hubo mucha ansiedad, desde el primer momento que nos dijeron que iniciábamos un 8, luego comenzó a retardarse, eso nos generó a nosotros mucha ansiedad, porque el hábitat de nosotros es la cancha, es estar día a día bajo el sol, trabajando y ya estar en cuatro paredes, trabajando desde un computador. La situación no fue tan agradable, pero bueno, le pusimos el pecho y los muchachos fueron muy responsables con el trabajo. Ya cuando se dio la fecha oficial de las pruebas y del inicio, la verdad que no podía dormir. Era como un juguete nuevo, un niño con un juguete nuevo, así que gracias a Dios se dio, pisamos nuevamente el terreno de juego y bueno, contento, contento con lo que estamos desarrollando en el momento. ¿Cómo ha sido el proceso de asimilar ese nuevo componente que hay en el trabajo cotidiano de ustedes, que es cumplir cabalmente de forma muy ajustada con ese protocolo de bioseguridad? Bueno, lo hemos respetado, lo hemos llevado en los tiempos que nos colocó Di Mayor y el Ministerio de Salud. Los muchachos han respondido bien, como te digo, vemos que no llegaron tan tan bajo, están dentro del rango que esperábamos nosotros. Y ya hoy teniendo nuestro segundo día de trabajo, vemos evolución. Ya hoy fue mucho más intenso el trabajo y yo creo que el equipo va bien, va bien en lo que esperábamos de esta etapa, ¿cierto? La gente está muy contenta de regresar nuevamente a las canchas y eso es lo más importante. Nosotros hemos tenido a lo largo de la cuarentena o del confinamiento, trabajo de la parte psicológica. Nuestro psicólogo semanalmente tiene charlas con ellos, hay un plan a desarrollar y básicamente no nos hemos fijado tanto en el inicio de la competencia, sino al día a día. Hoy estamos contentos de poder entrenar. Es necesario efectivamente para que haya una mayor motivación tener una fecha de inicio en la liga. Sabemos que va a llegar, no nos preocupamos tanto por ello. Hoy estamos más enfocados y cada uno de ellos está consciente de que lo primero que tiene que hacer es prepararse y readaptarse a las condiciones del fútbol, que fueron cuatro meses donde estuvimos lejos de ellas. Así que les ha costado a algunos, pero es básicamente en eso, pensar en el hoy y no hablamos mucho del inicio de la liga para no llenarnos de ansiedad. Por cuatro años la cancha El Peladero estuvo a manos de la Fundación Caciques Prosperar. A partir de este momento será la Administración Municipal la encargada de esta cancha en el municipio de Calarca. La Fundación Caciques Prosperar terminó de manera bilateral el convenio con la Administración Municipal de Calarca, mediante el cual administraban la cancha sintética ubicada en el sector conocido popularmente como El Peladero. Es así como a partir de este mes, este escenario deportivo continuará siendo manejado por el gobierno municipal. Pero obviamente por el tema de la pandemia y por el tema que conocemos de que no ha podido funcionar, pues la Fundación toma la decisión de hacer la solicitud a la alcaldía municipal para entregar el escenario, el cual hemos tenido y hemos venido sosteniendo, administrando durante todos estos días donde no hemos recibido ningún recurso. Muy amablemente la doctora Paula Huerta, la alcaldesa de Calarca, nos recibe y bilateralmente tomamos la decisión de terminar este convenio y que el escenario vuelva a la Administración Municipal. Desde la Alcaldía de Calarca se anunció que adelantan un proyecto deportivo y recreativo con el fin de darle un mejor aprovechamiento a este escenario en beneficio de la comunidad calarqueña. En lo sucesivo pues estamos estructurando un proyecto para la explotación deportiva del mismo para generar hábitos de vida saludable en todos los habitantes del municipio de Calarca. De igual manera se pretende que la gobernación del Quindío intervenga en este escenario para adecuarlo con miras a los próximos Juegos Deportivos Nacionales. La cancha tiene pendiente las graderías y estamos empezando a revisar el tema de, pues con un apoyo de la gobernación del Quindío Máximo porque la cancha cumple con los requerimientos técnicos y de medidas con el fin de que pueda ser utilizada en los próximos Juegos Nacionales. Entonces el municipio de Calarca hará entrega formal de un documento a Indeportes con el fin de que ese escenario deportivo se tenga en cuenta para el desarrollo de los Juegos. Durante los cuatro años bajo la administración de la Fundación Cásiques Prosperar, esta cancha sintética contó con mejoras como la instalación de luminarias, ampliaciones de camerinos, cerramientos, porterías, mallas, entre otras obras. Otro equipo que regresó a los entrenamientos fue el Deportivo Pereira, quien ya lleva más de ocho días practicando en las canchas del Hernán Ramírez Villegas. Los trabajos diarios en el Estadio Hernán Ramírez Villegas han servido para ir retomando la actividad normal del elenco matecaña. Ya luego de superada la primera parte del protocolo, los trabajos van ganando intensidad y exigencia para el grupo de jugadores del cuadro de la capital rizalaldense. Este miércoles, cumpliendo con los pasos del protocolo, se realizaron las primeras pruebas rápidas para COVID-19, dando como resultado que ningún integrante del grupo fue positivo, lo que se convirtió en la mejor noticia para el equipo que había presentado un caso en las primeras pruebas PCR. Ahora los dirigidos por Clavioto se preparan para cumplir con su segunda semana de entrenamientos presenciales por grupos de 10 jugadores con intervalos de 20 minutos entre cada grupo para desarrollar las labores de desinfección y puesta en condiciones de las instalaciones del estadio. De igual manera también se reinicia el calendario de los bolicheros de Colombia. Clara Juliana Guerrero, representante del departamento del Quindío, inicia con el PBA Tour. Desde el pasado miércoles 8 de julio se anunció la participación de las bolicheras colombianas Clara Juliana Guerrero del departamento del Quindío y María José Rodríguez en el PBA Tour, quienes fueron elegidas por la organización entre las 10 mejores bolicheras para competir en este certamen. La cafetera Clara Juliana se destacó en el retorno oficial, llegando a la final del torneo mixto King of Lanes, luego de ganarle en primera ronda al bolichero Jacobo Buturuf. Este tipo de eventos son espectáculos por cuadros de eliminación directa. El primer ganador de cada cuadro se sienta en la silla de rey y recibe la corona, y espera al ganador del siguiente cuadro para defender la corona. En el caso de Clara, la colombiana integró el segundo cuadro, avanzó a la segunda ronda tras derrotar a Buturuf, y debía competir en la final por la corona contra quien la había ganado en el primero, Sin Rush, que finalmente defendió la corona y volverá a la acción para dos nuevas defensas del título de rey. La colombiana actualmente se ubica entre las mejores bolicheras de Colombia y el mundo, y pese a no haber tenido competencias de diciembre, las sensaciones y emociones que le dejó esta competencia son muy buenas. Luego de este show, Clara Juliana continuará la preparación junto a María José Rodríguez y otras ocho bolicheras para iniciar la temporada 2020 del PBA Tour de los hombres, al que fueron invitadas para los primeros campeonatos. Otro miembro del 11 Caldas de Manizales, Sebastián Hernández, volante ofensivo del equipo blanco, estuvo en conferencia de prensa en esta modalidad que organiza el equipo de la capital de Caldas. Bueno, yo pienso que en ese sentido el equipo es ejemplo y la ciudad también a nivel nacional. Hasta el día de hoy, gracias a Dios, pues hemos acatado las normas, el equipo le han explicado muy bien lo que es el protocolo, cuál es la idea de los protocolos y obviamente es por el bien de nosotros y de nuestras familias y de la persona que está al lado. Entonces el equipo ha sabido llevar muy bien desde un principio todo este tema. Pienso que a hoy estamos muy fuertes, preparados físicamente para esta etapa de adaptación al campo. Yo creo que hemos sabido llevar ese proceso y bueno, creo que nos encontramos muy motivados porque ya podemos volver a estar en un campo de juego, porque ya podemos volver a tocar el balón. Creo que estar tanto tiempo, casi cuatro meses, cuatro meses y medio sin poder estar en un campo, y poder tocar un balón que es lo que nos gusta a nosotros siempre nos hacía falta. Pero bueno, gracias a Dios todo se ha dado en sus tiempos y como debe ser. De igual manera, Roberto Ovelar estuvo en conferencia de prensa con los medios de la ciudad de Manizales y esto fue lo que nos dijo. Tratamos de aprovechar todo, ¿no? Con la familia. Hay que entender la situación en la cual uno se encuentra y bueno, aceptar y pasar tiempo posible con la familia porque mayormente cuando estamos en pretemporada o en camponato, pues estamos viajando o prácticamente estamos fuera de la casa. Y bueno, es una nueva vida. Ya llevamos casi cuatro meses encerrados y no fue fácil. Digamos que ahora ya hay un poco más de que uno puede salir a hacer cosas y bueno, por ese lado pues estamos más contentos y aparte ya estamos volviendo a entrenar también, que eso también nos da un alivio, un aire diferente porque siempre hemos trabajado de esa manera, ¿no? Apenas amanece ya uno está trabajando. Yo toda la vida he trabajado de esa manera y hoy por hoy como que el cambio es diferente pero uno trata de sobrellejar de una manera como corresponde y bueno, ya vamos saliendo, digamos, del encierro. Es todo por hoy en el informativo del Eje Cafetero con DeporteandoTV.com Nosotros nos veremos mañana con mucho más.